¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, hoy como pueden ver es este video de un regalito que me envió mi amiga Abby del canal Abby Manualidades. Yo les voy a dejar en la cajita de información el link de sus canales de ella. Tienen unas manualidades muy bonitas. También hace unas figuritas de porcelana fría súper súper bonitas. Y bueno chicas, este paquete me llegó hoy después de un relajo porque este paquete a mí en mi número de día decía ayer, que decía con el mensajero para esa entrega. Entonces yo lo estuve esperando todo el día de ayer y no llegó. Y hoy ya me decía que ya había sido entregado el paquete y me quedé así como ¡guau! Y ya agarré yo y hablé a Correos de México y expliqué lo que había pasado y me dijeron en verdad no recibió el paquete. Le digo no, o sea yo no lo recibí. Y me pidieron mi número de teléfono y ya después me hablaron, me dijeron que el paquete se lo había quedado a la chica, la mensajera, que porque según yo no estaba. Pero entonces yo me quedé así y le digo a la chica, entonces ¿por qué decía entregado? Y me dijo que le iban a sancionar y todo eso. El chico es que me dijeron que me enviaban el paquete y hace rato llegó. Y bueno chicas, ya después de todo ese relajo pues ya, les voy a mostrar qué es lo que me mandó Abby, bueno, del canal Abby Manualidades. Ella se llama Beatriz. Y bueno, yo les voy a mostrar los regalitos que ella me envió. Que es, son unas cositas para manualidades. Y bueno, aquí me mandó unas plastilinas de Play-Doh. Estas, me mandó dos. Estas me dijo que eran para mi bebé, que ni me emocionara porque son para mi bebé. Y bueno, ya este, más a ratito se las doy a mi hijo. Le mandó estas dos. Le mandó también esta cintita. Es como para... Para decorar. Nunca las había visto estas. Estas nunca las había visto. Es así, una cintita así. Ay, está bien bonita. Ni sé cómo se usan estas. De hecho, no sé. No sé si son como para traspasarlas así. No sé, le voy a preguntar. Nunca, 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 de verdad, nunca las había visto estas. Y bueno, esta cintita es así. Y esta me mandó, creo que dos. Me mandó esta de corazoncitos. Y esta... Que viene bien pegada. Ah, no puedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me mandó esta. Es así como de mariposita. Pero sí parece que son como para... Para que las pases a otro lado. No sé, no estoy segura. Le voy a preguntar. Vean aquí. Todo viene en... En chino, en japonés, no sé qué. Pero están bien bien bonitas. Y bueno, también me mandó esta pluma... Que es de... Huashuo, huashuo... ¿Quién sabes? En chino. Pero es una pluma de qué? Miren, esta no sé si acercan a ver ahí. Está bien bonita esta parte de aquí. no se como pero esta bien bonita y este es de gel es de gel me mando tambien estas cintitas un montón de estas cintitas me mando 2, 4, 6, 8, 10 cintitas de estas son así como son varias cintitas esta es de cebra esta es de muchos colores y bueno esta es de flores me mando varias, varias, varias varias cintitas de estas me mando tambien este me parece que es un corrector si no me equivoco me mando este corrector asi bien super kawai asi bien super kawai a mi me encantan las cosas kawai me mando ay esta trocita creo estos son estos son borradores me imagino si son borradores este es un como un como un cuernito un si se llaman cuernitos de forma de pan y este es como este no tengo idea que es no se no se si lo puedan ver este es el con el cuernito pero si son borradores me parece que es un borrador me mando estas que son como son unas unas como figuritas de ay no se pero estan bien bonitas a mi es que no se si las puedan ver ahi a ver les voy a sacar un de fiesta o una chiste party asi como para les voy a poner una fiesta algo asi aqui no sale bueno ya salio miren no se si lo alcanzan a ver estan bien bien bonitos asi son todos bueno no son todos iguales pero son bien bonitos no inventes estan bien bonitos osea mira super super bonitos ay este esta bien coqueto este es un gorrito de esos de fiesta me mando tambien en forma de pastelito no se si lo puedan ver pero estan bien bonitos asi otra en forma de piñatita no se si lo alcanzan a apreciar y asi son varios antifaces caritas heladitos estan bien bien bonitos nunca los habia visto eh de hecho este no tampoco no se ha visto bien esta bien bonitos me mando a ver que no se es por aqui me mando este a ver a ver vamos a abrirlo es un bebecito no quiere salir el bebecito este es un bebecito miren asi bien bonito asi bien bonito asi como dorjito asi como dorjito no se como si lo dejan a ver esta hermoso esta hermoso este este me encanto eh esta precioso yo soy abuelo porque tengo esta mano y aqui con su sello a mi manualidad me mando me mando este este creo que este creo que este es un promen mágico me imagino creo me parece que es un promen mágico de esos que lo escribes de este lado y luego le pasas este y ya se dice el el texto bueno lo que es me imagino que es eso a lo mejor me equivoco pero creo que si no creo que si es eso tambien me mando este lapicito asi con forma de ramita esta bien bonito y trae aqui unos como gatitos I love you dice esta bonita esta bonita esta me imagino que es un borrador pero no eh pena da usarlo yo no lo usaria me compre una de esas gomas de a peso yo creo y no yo no usaria esta me mando esta cintita son unas cintitas esta es en color rojo pero trae como muchas estrellitas asi como tornasol no se como decirles pero en la luz este como que se ve me mando esta me mando estos esta cintita esta tampoco se para que es ah mira la verdad que no se no se para que sea esta es como asi pero no lo se esta para para que es me mando tambien unos este unos stickers de navidad de navidad estos son si son de navidad estos me mando estos stickers de rilakkuma yo amo rilakkuma me fascina pero a ver es que estos creo a ver a ver si me los saco son asi como como no se tienen un forrito asi como no se no se no se se oyen un forrito asi como no se bien padre se ven bien padres estos tampoco nunca los habia visto osea si habia visto stickers de rilakkuma pero asi con este como como forrito nunca los habia visto estan bien bonitos estos tambien me mando estos que son asi como son unas maripositas pero son asi como guachitas como como en tercera dimensión podriamos decir mmm ay se quedaron a estas estas no se si ven ahi estas bien bonitas no se para que usarlas estan bien bonitas esta es una de mis tias tiene estas pegadas en todo su refri y yo le dije ay tio donde las compraste ay no me las regalaron el fechada nunca se supe pero ya tengo las mia jixe déjale irla a mi hijo porque se acaba de despertar y si lo dejo solo es una gritadera cuando recien despierta verdad mi amor Dile sola Allá Dile sola Allá mi amor Dile sola Dile hola ¿No? Mira estas se las mandaron a ti ¿Ya viste? Estas son para ti Está bien encamorrado Y bueno chicas También me mandó Estas estampitas Bien kawai A ver espérenme Aquí mi bebé ¿Dónde? Déjenme la saco ¿De dónde se abren? Bueno estas se ven por acá arriba Estas estampitas Bueno son unos stickers Estas igual tienen así como un forrito Así como No sé como de esos forritos No sé cómo decirles Pero están preciosas Me encantaron Así bien kawai Y todo ¿Ya ven? Estas están hermosas También ya por último Me mando estos otros stickers Y estos son de ¡Ay! Preciosísimos ¿Eh? Me encantaron Están hermosos Miren chicas Son estos Están bien bonitos Así con sus cupcakes Con sus pastelitos Con sus pastelitos Con unas pizzas Hot dog Pavo Mmm Están bien padres De verdad muchas muchas gracias Por este detalle tan tan lindo Me encantó ¿Qué te metiste a la boca? Ni cuenta eh Yo ni cuenta No te metes cosas a la boca Mi amor Ay yo Bueno Me encantó todo Amiga Todo está bien precioso Todo me fascinó Yo amo Yo amo Rilakuma A lo mejor no lo sabías Pero yo amo Rilakuma Me encanta A lo mejor A veces no consigo cosas Me cuesta mucho trabajo Conseguir cosas de Rilakuma Pero me encanta Me encanta Y de verdad Muchísimas gracias Por este detalle Yo sé que lo hiciste Con mucho cariño Y de igual manera Yo lo recibo Con mucho mucho cariño Y bueno Yo creo que Que de aquí va a surgir Una linda amistad Espero Y este Todo me encantó Todo Todo está precioso Todo me gustó mucho Y que te puedo decir Muchísimas gracias Dios te bendiga Y bueno Espero que estemos más en contacto Y bueno Muchísimas gracias Y bueno chicas Como yo les comenté Vayan Suscríbanse a su canal Tienen unas ideas Muy 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 bonitas Y bueno Espero que les Que les haya gustado este video Yo en la cajita de información Les voy a estar dejando Este Los links De sus canales De ella Y bueno chicas Eso sería todo Y Como ven Mira aquí mi bebé Anda echando relajiento ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que se acaba de despertar Y Si me separo de él Uy no Olvídalo Es un chilladero No, no, no A la boca no ¿Sabes que a la boca no? ¿Eso que fue? Bueno chicas Nos vemos en un próximo video Diles adiós mi amor Diles adiós Así con tu manita Diles adiós Allá Yo eh Adiós Diles adiós 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 chicas Nos vemos Hasta luego Adiós Gracias.